Porque no nos sentimos seguros, la señora que vino acá en el Depavi no nos satisfició nuestras respuestas. Ministro Saman, mire a los trabajadores, no hay fiesta en Éxito Centro Sur, estamos de luto, queremos trabajar. Presidente, abra los ojos, por Dios, se lo pide el pueblo, queremos nuestros puestos, soy madre de familia. Por Dios, ¿dónde está la fiesta? Miren los trabajadores, todos unidos, pedimos no a la expropiación. Presidente Hugo Chávez, le hago un llamado, todos los trabajadores, exigimos que se respeten nuestros derechos constitucionales. Usted se contradice en sus declaraciones. Ministro Saman, haga presencia en las instalaciones de la tienda. Tenemos también el apoyo de la gente dedicada. Nada, nada, que nuestros puestos estaban asegurados, pero tenemos información que nuestros compañeros de Terraza del Ávila los sacaron. Al jefe de recursos humanos, Eric Pino, al jefe de seguridad, Ober y Turbe, fue sacado. Ya se están repartiendo los puestos. La gente de la organización sindical de Terraza, no puede ser. La señora de Indepavi, no satisficio nuestras preguntas, fue esquiva nuestras preguntas. ¿Los empleados de supermercados cada están acá apoyados? Claro, por supuesto. Claro, porque el ministro Saman dijo que iba por la cadena cada. Somos la misma empresa. Ministro Saman, le exijo como ciudadana de este país que venga a dar la cara. Sechaban ustedes Ingrid Troconi, es la jefa de recursos humanos y tal como ven, están todos los trabajadores del supermercado Éxito. De ambas sucursales, incluso el personal y los trabajadores del supermercado Escada. Es la información que de momento destaca en el sur y ya retornamos a Caracas.